Aquí estamos, una vez más, somos las hechiceras y los leales con amor Casi, casi, casi me caso yo, casi me caso por un querer, casi, casi, casi me caso yo, casi me pierdo por un amor Tanto lo que sé, tanto la amé, hasta casi muero del corazón Tanto lo que sé, tanto la amé, hasta casi muero del corazón Casi, casi, casi me caso yo, casi me pierdo por un querer, casi, casi, casi me caso yo, casi me pierdo por un amor Tanto lo que sé, tanto la amé, hasta casi muero del corazón Tanto lo que sé, tanto la amé, hasta casi muero del corazón Tanto lo que sé, tanto la amé, hasta casi muero del corazón Tanto lo que sé, tanto la amé, hasta casi muero del corazón Tanto lo que sé, tanto la amé, hasta casi muero del corazón Casi, casi, casi me caso yo, casi me pierdo por un querer Casi, casi, casi me caso yo, casi me pierdo por un amor Tanto lo que sé, tanto la amé, hasta casi muero del corazón Tanto lo que sé, tanto la amé, hasta casi muero del corazón Rosy y Anicel, las hechiceras, para toda Bolivia, con cariño Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana donde estaré Con esa, con esa te quitarás, con esa sonza te quitarás Mañana, mañana me voy a ir, pasado mañana donde estaré Con esa, con esa te quitarás, con esa sonza te quitarás Con mucho cariño para Don Laureano Quiste y Señora Dorotea Cruz Y como goza de ti y Pascual Quiste Y esta va para las radio emisoras de Montosín y toda Bolivia Y haces sombritos, y haces sombritos, y haces sombritos Zap, zap, zapateadito, zap, zap, zapateadito Eso Y para los tres echarlos, como goza Así, así Vamos saltando, hey, saltando, hey, saltando, hey ¡Gracias! ¡Gracias!